Hola, ¿cuál es tu nombre? Jonathan Andrés Zúcula Sandoval Gonzalo Vázquez Francisco Arramal ¿Qué carrera te matriculaste en la universidad? Ingeniería Civil Informática Pedagogía en inglés Ingeniería Civil ¿Y por qué elegiste esta universidad? Porque es buena, por los profesores, me han dicho que tienen buena vocación Está acreditada y era estatal Tiene súper buen prestigio, sobre todo esta carrera Yo soy UVB Yo soy UVB Y aquí se construye un nuevo Chile